Rosemary Tapia desde Panamá para agradecer a todo el staff de la fórmula de lanzamiento. Uno de los mejores entrenamientos que he tenido ha sido el de la fórmula de lanzamiento. Agradezco a Luis Carlos, a Ricardo, a Agustín, y a todos los que respondían a mis preguntas y comentarios en cada lección. Tienen un equipo fantástico. A Lorena, que me acompañó por un año como copiloto, su ayuda invaluable. Este conocimiento me acompañará y lo utilizaré por el resto de mi vida cada vez que tenga un lanzamiento. Me despedí una vez concluido el curso por motivos de salud. Redujé mi jornada de trabajo a tres horas diarios. Con la fórmula de lanzamiento aprendí a valorar mis conocimientos, a no regalarlo. No se trata de ingresos de economía, sino de dignificar lo que he aprendido con esfuerzo y disciplina. El legado de Luis Carlos ha sido su entusiasmo y sus enseñanzas. Ricardo me convenció de que podía enseñar todo lo que había aprendido de creación literaria por 23 años. Recuerdo que yo decía publicar los libros y Ricardo decía libros no, el curso. Y con gran sabiduría Luis Carlos dijo una cosa no riñe con la otra. Los libros le dan autoridad. Y emprendí los dos proyectos. De Agustín aprendí a lanzar un grito de guerra, lanza, ese entusiasmo, esa pasión. De Lorena la paciencia y la dulzura para corregir. Su empatía cuando me sentía mal y atravesaron las crisis. Su comprensión me conmovió. Debo cuidarme. Alternar mis tiempos de descanso con mi tiempo de trabajo. No es tarea fácil. El entusiasmo te desborda. Este testimonio es de una alumna de la fórmula de lanzamiento que se siente feliz de ser parte de este proyecto. Un abrazo a todos.